Lanzamiento de objetos, zarandeos y gritos de pedófilo en la ceremonia del nombramiento del nuevo obispo de Osorno en el sur de Chile. Juan Barros, acusado de encubrir a un sacerdote pedrastra, apenas se mutó ante tanta agitación. Cientos de personas protestaban por el nombramiento entremezcladas con sus partidarios. Barros fue instruido por el sacerdote Fernando Cadima, declarado culpable por el Vaticano en 2011 de abusos sexuales contra adolescentes. Según algunas víctimas, el nuevo obispo rompió cartas en las que se detallaban dichos abusos e incluso a veces estuvo presente mientras se cometían. Él lo niega. Su elección contrasta con la política de tolerancia cero hacia este delito anunciada por el Papa Francisco. También ha provocado rechazo dentro de la jerarquía católica y la política chilenas.